buenas bienvenidos a una nueva dirección para el canal muchas gracias a todo el apoyo que estoy recibiendo de verdad es un montón que me apoyen acá en el canal y que vayan trayendo nuevos artistas como ella esté súper agradecido recuerden que abajo la descripción está el link oficial del instagram del canal pueden pasar a seguirme ahí van a ver fotos de las cosas que estoy por por subir o tipo reaccionar me pueden mandar un mensajito privado por ese medio para decirme algún tema que ya me pediste de reacciona y está para eso y haré lo posible para reaccionar lo más antes y el link oficial de este vídeo estará abajo en la descripción porque recuerden para allá era recuerden que este el vídeo tiene el audio modificado por favor gracias a todos los que lo aceptan igual se me fue el micrófono gracias a todos los que lo aceptan así igual es un montón para mí y lista de reproducción ya farina tiene su propia lista de reproducción pueden pasar a ver qué vídeo ya reaccioné de ella tiene varios vídeos ya éste hizo no olvides suscribirse al canal me ayudan un montonazo le dan a la campanita que más este dejan su hermoso like si dejan su dislike para este lado así si dejan su dislike por qué motivo están haciendo si pueden ir mejorando esas cositas y vamos a reaccionar este tema que se llama mucho para ti y vamos a ver o que color inche nadie y justin farina wow que color inche color inche lío cuando hay muchos colores muy que bien i bueno bueno y bueno creo que lo había visto con el pelo super largo todo el tiempo acá tiene pelo más cortito y y y y y y y y y Es mucho pa' ti, todo sabe Es mucho pa' ti, lo tengo claro Es mucho pa' ti, todo sabe Es mucho pa' ti La película, para que te quedaste corto Haciendo creer que yo ya no te importo Ese ego ya yo no lo comporto Muy cara pa' ti, para todo no hace falta aquí Un metido, otro coqueto, genérico, falso Pero más que a ver el poco, no le quites la talla hasta calla No llores cuando me vayas Que yo soy mucho pa' ti Mucho pa' ti Es mucho pa' ti Mucho pa' ti Que yo soy mucho pa' ti Tengo claro Es mucho pa' ti Todo sabe Es mucho pa' ti Tengo claro Que yo soy mucho pa' ti Tengo dos a menos Que yo soy mucho pa' ti Tengo claro Yo soy un farina Tengo Buena, buena, buena farina Buen video Me gustó mucho La historia que metieron adentro del video Como que tenía todos los tipos de hombres Que más o menos hay Y que cada uno tenía su El Lo decía en la encareta Como el musculoso Que al final No sé, para nada tampoco Todos los tipos de Estereotipos que hay Que lo fue descartando Lo fue tachando Porque ya estaba No me sirven Por más que tengas esa cosa especial Especial lo digo así Porque A veces uno cree que Porque está musculoso O tiene unos ojos hermosos Es todo Pero Para nada Me gustó el video Súper colorido Me gustó la estética del video Muy colorido Estaba muy genial Y la parte esa Cuando lo ponían A la cara del Del Tipo ese Que le iba a tocar En ese momento Los nombres que iba tachando Se ponían como en caricaturas Estaba muy bueno Tuvo baile Tuvo buenos outfits Me gustaban mucho Los outfits que tenía La canción Era súper pegadiza Tiene un tiempo Bastante alegre Y Que se te pega Eso está bueno Que las canciones Se te pegan No me faltó nada No me faltó nada Era como que estaba Estaba bien hecho En general Canción Videoclip Y ella se veía Súper diva Súper divosa Se veía muy cool No le podía sacar nada Ni agregar nada Porque estaba como Perfecto Me gustó Así que vamos a seguir Reaccionando a la señorita Farina Buena 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 Cantante Este No es cantante Es trapera No sé por qué me dicen Los tres me dijeron No es cantante Es trapera Pero bueno Está haciendo música ¿Qué sé yo? Para mí es cantante Ya está Para mí Yo la utilizo como cantante No como trapera Está en el género del trap Sí Es su género Pero una cantante pop No le van a decir popera No ella es popera Es una cantante Que hace género pop Es una cantante Que hace género trap Lo tengo así Para mí es así Un abrazo grande Y bueno Esperen Ya van a venir más reacciones Que me faltan De ella todavía Y nada Gracias por mirar Y quiero verlos abajo Cuántos estereotipos Han pasado No Me digan 75 Ya pasaron 75 Ninguno es ¿Cuáles fueron los estereotipos Que ha pasado Por su Por su vida? Pónganlo abajo En la descripción Pregunta picante Para ustedes Espero respondan Abrazo grande Pregunta picante